Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Le saluda Michelle Galván. También le saluda Pamela Silva. Gracias por acompañarnos. Mire usted, la incertidumbre y la ansiedad se están apoderando de los inmigrantes indocumentados con el anuncio de que el exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estará a cargo de las deportaciones. Y como nos cuenta desde Los Ángeles, Salvador Durán, las reacciones no se han hecho esperar tras la designación de El Zar de la Frontera. Corrió la sangre en una universidad donde un violento acto le puso fin a una tradicional celebración. Vamos a pasar en vivo con Ricardo Arrambri y los detalles de una balacera sangrienta. Adelante, Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Así es, la universidad ha aportado al servicio de este país. Principalmente hoy, ¿no?, que los estamos celebrando, los estamos rindiendo un gran tributo. Tenemos más para usted aquí en Primer Impacto. La madre naturaleza, Jackie Guerrido, y las imágenes también que dejó el inesperado momento en que tembló la tierra. Cuéntanos, Jackie, ¿dónde? Efectivamente, Pamela y Michelle, fueron momentos de pánicos que se vivieron por información de este sismo y de los fuegos forestales que están impactando de costa a costa. Ya regresamos con más de Primer. El pronóstico del tiempo. Una situación preocupante de costa a costa. No es así, Jackie, adelante. Tenemos más. Se disculpa públicamente la popular cantante Kelgy. Tenemos unos derechitos contigo, Tony Dandrades, a la sede del Latin Grammy. Adelante, Tony. Semana de Latin Grammy. 25 años cumple esa importante apremiación y la fiesta desde este jueves será en grande. La entrega de galardones se realizará en la ciudad de Miami, su primera sede. Así es, y Tony Dandrades se encuentra en vivo en el principal centro de espectáculos de la Ciudad del Sol, donde ya comenzaron los ensayos. Adelante, Tony. Vamos a ver a Carlos Vives tan emocionado. Muchas gracias, Tony, por este resumen, ¿no? Volver a recordar esos años de éxito y de trayectoria del gran Carlos Vives. Muy merecido. Gracias, Tony. Y con una misa, gracias. A la oportunidad. Aseguran que son inmunes a los rayos. Un grupo de personas que sobrevivieron el impacto de un rayo se convirtieron en chamanes, magos del clima, cuya misión ancestral es honrar a la naturaleza e invocar la lluvia o la sequía, según sea necesario. Paulina Gómez los acompañó en una montaña de México para ser testigo de un ritual con el poder de la energía. Veamos. Los graniceros intentan mantener viva esta tradición ancestral, transmitiéndola a los niños, y creen que aunque no lo pidieron fuera, fueron elegidos para esa misión en tierra. Fue el destino. Tenemos más por usted aquí en Vivo en Primer Impacto. Fue baleado en un asalto. Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Cada vez son más dramáticas las imágenes de la ola de violencia que está azotando a Perú. Como nos cuentan de Ortiz, unos pistoleros se arremetieron a tiro limpio contra un estudiante de enfermería que está literalmente vivo de milagro. Vea esto. Vamos a contar que la policía está detrás de los que atacaron a este joven que necesita ayuda para terminar con su recuperación y culminar sus estudios. En el libro de Guinness. Y con ese récord de impacto que tiene sabor hispano y mexicano, nos despedimos este lunes, pero la semana apenas comienza. Sintoniza su noticiero local y también nuestro canal de YouTube con el código QR que ve en su pantalla. Buenas noches. Tendremos mucho más mañana aquí en Primer Impacto. Gracias. Gracias.